Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo ¡Elié! ¡Elié! ¡Qué palo bachaste! Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, la vida te ha dado duro Que Dios te proteja y te acompañe en todo tuyo Yo te quiero y eso te lo juro Tú eres mi madre, mi alma, mi sangre y eso es puro Mujer inteligente que me lo ha enseñado todo Lo que te hicieron de niña, eso es un crimen, un robo Y yo trato de entenderte Si yo pudiera darle vuelta al tiempo Yo mando esa gente, el dolor que tú sientes es algo serio Y lo más malo que yo siempre he estado en el medio Mam, déjame explicarte esto Tú crees que a mí me importa que tú me diste Me dedico de estrecho a lo que pasó, pasó Vamos a empezar de nuevo Mam, yo te quiero Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que solo te quiso llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando con eso te hechizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazo ¡Gracias!